...a esta hora y nosotros con toda la información. Hace minutitos estábamos en la plaza 25 de mayo porque hay una intervención que hace el INTA a nivel regional, sobre todo con productores de miel. Estamos en la semana de la miel. Eso también es un dato no menor para quienes gustan de este producto y las particularidades que tienen los productores, sobre todo de los llanos riojanos. Nosotros hablamos con el Nange Inero, que es uno de los productores que está justamente exhibiendo su producción en la plaza 25 de mayo y escuchemos lo que nos decía. Están exponiendo los productos en la capital de la rioja los apicultores unidos de la zona de los llanos, ¿entendemos? Exactamente. En mi caso, mi nombre es Hernán Rainero, soy integrante de la cooperativa Apícola del Morado. Somos una cooperativa de Chomical. Brindamos el servicio de extracción y de fraccionamiento de miel para los distintos apicultores de la zona. Y en el día de hoy estamos acá visitando la capital para presentar los productos que traemos de allá de la zona, digamos, para que nos conozcan. Si es necesario, podemos hacer envidio. No hay ningún inconveniente con eso. Bien. Hay varios colores, veo. ¿Cuál es la diferencia? El tema de los colores depende mucho de la flor, o sea, no todas las flores, digamos, del monte. Nosotros trabajamos más que todo con, o sea, no con cultivos, sino con floración natural, digamos, de los campos. De acuerdo a qué flor es la que visita la abeja, es el color de la miel que va a resultar. Para nosotros es una lotería, digamos, porque, o sea, al ser un insecto no le podemos decir qué es lo que va a ir a, qué es lo que, qué cultivo, qué especie es la que va a revisar la abeja para retirar el néctar. Entonces, para nosotros también es una sorpresa cuando cosechamos y vemos a ver de qué color o de qué tonalidad es la miel que conseguimos, digamos, ese año. ¿Cuáles son las bondades más características o principales de la miel? Bien, en el caso mío, lo que yo más pondero del tema de lo que es miel, nosotros le hacemos la competencia a lo que es la azúcar refinada, digamos, que tiene su origen en la caña de azúcar, digamos. La miel, al ser un compendio de azúcares simples, es mucho más fácil para el cuerpo humano incorporarla directamente desde el estómago al torrente sanguíneo. En el caso de las azúcares de procesamiento, digamos, como ser la azúcar blanca, la negra o la azúcar rubia, los jugos gástricos del cuerpo primero tienen que romper la piedrita del azúcar, digamos, para recién nosotros poderlo incorporar. En el caso mío, por ejemplo, yo soy parte de un equipo de deportistas y ellos consumen miel antes que azúcar, digamos. Bien. ¿Se venden? ¿Qué costos tienen? ¿Cómo se pueden adquirir? Bien. En el caso nuestro, estamos presentando, tenemos distintas presentaciones, o sea, aparte de los colores. Lo que más se trabaja son envases de cuartos, de medio y de kilos. El envase de cuartos lo estamos vendiendo en 2.000 pesos, el de medio en 3.000 y el de kilos en 5.000. Hay un punto, aparte de las tonalidades, digamos, también. Puede ser que, en el caso mío, por ejemplo, yo acá tengo dos bieles de dos colores totalmente distintos, pero la más oscura es miel líquida y esta más clarita es miel sólida. Sobre gusto no hay nada escrito, dicen las viejas, digamos. Y eso es un gusto, digamos. ¿Van a permanecer aquí hasta qué hora? ¿Hasta cuándo? ¿Van a ser visitas más continuas? ¿Cómo van a ser? En el caso nuestro, es el día de hoy nada más y estamos hasta las 2 de la tarde. La parte que me había olvidado, perdón, es incorporar el tema de la miel en panal, que es tal como la tiene la abeja dentro de la colmena, nosotros lo que hacemos es cosechamos el panal, digamos, viene con un marco de madera para darle soporte y viene envasada al vacío y con un agregado de un poquito más de miel para estandarizar el peso en 500 gramos. Esto lo estamos vendiendo en 5 gramos. Eso sería prácticamente sacar la producción desde la misma matriz, ¿verdad? Exactamente. Lo que se hace normalmente es cortar con un cuchillo o con un tenedor o con una cuchara o un pedacito, lo incorpora a la boca y lo mastica como si fuera un chicle hasta que no le sienta más el gusto. Ahí en ese caso puede uno elegir, expulsa la cera, digamos, que es el resultante o la puede tragar, al ser natural porque es todo, o sea, es todo producido por la abeja, acá no hay nada que nosotros le incorporemos, o sea, inclusive el panal es natural, el cuerpo humano o lo asimila o lo expulsa. Hernán, muchas gracias. A ustedes, que tengan lindo día. Bueno, acá ya estoy queriendo llegar a ver 2 de la tarde para ir a comprar. ¿Cuánta falta hace, sobre todo en estos tiempos, de cambio de temperatura y demás? A mí me llamó la atención en el panal, me llamó mucho la atención la forma y además también el consumo que se puede hacer de él, es decir, fraccionarlo y comarlo con un chicle, decía Hernán, y este valor de eso que veían ustedes, que tiene 500 gramos, vale 5.000 pesos, que es comer literal el panal, literal. O sea, es como sentirse parte de la producción de la abeja ya en la etapa final y bueno, esto viene ahí... Muy puro eso. Como prensado, con una maderita para que, no sé, rompa por supuesto, pero bueno, ahí está, medio, cuarto, distintos colores, sólida, líquida. Buenos precios, decía Rafa, buenos precios tiene ahí por lo que decía el producto. No, no, muy buenos precios, además hay miel con grapa, miel con nuez, también son las variedades que pueden encontrar en este stand que va a estar hasta 2 de la tarde, pero nos decía Hernán que él con su actividad deportiva viene todos los fines de semana a La Rioja, ahí nos dejó un número de contacto que seguramente ya lo vamos a pasar para la producción, para que quienes deseen puedan adquirir este producto tan beneficioso para la salud, para muchos y sobre todo para los que por ahí gustan acompañar algún alimento en particular, por ejemplo, se puede consumir con algún tipo de yogur, algún tipo de cereal, viene también para prepararlo con granola, hay varias opciones que nos contaban ahí los chicos en la producción, en esta tarea en conjunto entre el INTA, del área de, digamos, experimental regional Chamical, y los productores, estos que de alguna manera se reúnen todo lo que es General Belgrano, Chamical, y hacen una producción en conjunto, son más de 60 los productores que tienen una tarea casi permanente, y vienen sintiendo de alguna manera también el acompañamiento del área experimental regional Chamical de INTA, que de alguna manera, a pesar de las situaciones difíciles que se están viviendo a partir de las medidas que ha implementado el gobierno nacional, de alguna manera el INTA todavía sigue dando cuenta de la producción, en este caso a nivel regional, en la zona de Belgrano y Chamical. Genial, Rafa, gracias. Si se hay hasta las 2 de la tarde, entonces van a estar, así que quienes quieren llegarse, incluida yo, vamos a ir por ahí. Gracias. Todos los medios de pago, por las dudas, ya que estamos para, sin pasar todo el chivo completo para Abeja Morada, creo que se llama la producción, si no me equivoco, permítanme, lo voy a leer. Sí, Abeja Morada, es la producción del señor Hernán Rainero, que es gentilmente charlado con nosotros. Fantástico. Genial, gracias, Rafa. Hasta luego.